Bueno, este ya vendría a ser el tercer video que estoy subiendo de Nanatsu no Taizai en tan solo una semana, de hecho en tan solo dos días, pero obviamente no iba a dejar de lado el reciente trailer oficial que acaba de ser estrenado para la nueva película de los 7 pecados capitales. Por si aún no lo has visto, ya lo sabes como siempre lo estoy dejando en la descripción del video o puedes encontrarlo también en mi canal secundario, Jisu Senpai. También te recuerdo que dentro de algunas horas ya estará disponible el capítulo 33 de Dragon Ball Heroes subtitulado al español en ese mismo canal, así que te sugiero que te suscribas y así te llegará la notificación cuando salga el capítulo de héroes. Y bien, ahora sí empecemos con el video. La película de Nanatsu no Taizai, como sabemos, está programada para este próximo 2 de julio en Japón. Y antes de continuar, recuerda también que si no has leído el manga, encontrarás aquí un montón de spoilers, así que tenlo en cuenta antes de continuar. Ya que la película misma de hecho, está ambientada mucho después de los eventos que actualmente estamos viendo en el anime. Bueno, el trailer de hecho confirma y nos muestra los eventos que suceden en Nanatsu no Taizai. Aparentemente después de la paz en Britania y el salto temporal que ocurre en el manga. Pero posiblemente antes del nacimiento de Tristán, el hijo de Meliodas y Elizabeth. Falta confirmar la fecha exacta, así que imagino que habrá que esperar un poco más para ello. Pero sí, son eventos que acontecen por ejemplo después de lo sucedido con Scanor y también sobre el rey Arturo revivido y mucho más. Y ahora para entrar en contexto, ya está disponible también una sinopsis de esta película, cortesía de nuestro buen amigo Inferno en Twitter. Ya sabes que puedes seguirlo para estar al día con todas las novedades de los 7 pecados capitales y la sinopsis de la película detalla lo siguiente. La nueva historia está ambientada en Britania después de la conclusión de la guerra santa. Y en medio de la ceremonia de la boda de King y Diane, los ejércitos de gigantes y hadas asaltan la supuestamente pacífica tierra. ¿Cómo sucede esto? Los ejércitos enemigos son liderados por el segundo rey Hada llamado Dahlia y también por el artesano gigante Davuzu. ¿Cuál es su objetivo? Fin de la sinopsis. Este breve resumen nos adelanta entonces que los villanos serían un rey Hada cuyo nombre es Dahlia y un gigante cuyo nombre es Davuzu, a quienes veremos en breve. El trailer nos muestra una secuencia de los 7 pecados capitales, pero esperen, no se emocionen mucho, ya que al parecer se trata de escenas retrospectivas en las que los pecados capitales todavía estaban juntos y completitos. Además, durante estos primeros 10 segundos, la coloración del teaser tiene un tono más opacado, efecto típico utilizado para retratar escenas que narran un hecho pasado o simplemente algunos flashbacks. Después, este trailer recién toma el color usual del anime para mostrarnos la época presente. Y en el presente de esta nueva historia, todo comienza al parecer con la tan aclamada boda de King y Dianne. Dianne tiene puesto un atuendo especial para una ceremonia como tal. A esta boda asistieron muchos conocidos como por ejemplo Bang, Meliodas, Elaine, Gauthar, Matrona, Hendrickson, entre otros, tanto como gigantes y habitantes del bosque. Lo curioso es que ninguno al parecer asistió con algún traje elegante. Sin embargo, como relataba la sinopsis, el caos se apoderaría justo en plena ceremonia. Los ejércitos de gigantes y hadas asaltarían la supuestamente pacífica tierra. Ejércitos liderados por el segundo rey hada Dalia y el gigante Dabusu. Lo que se sabe sobre ambos potenciales enemigos dentro de esta nueva historia es que el gigante artesano Dabusu fue quien forjó el ataúd de la oscuridad eterna. Mientras que Dalia fue el segundo rey hada elegido por el árbol sagrado, sucesor del primer rey hada Gloxinia y más adelante también sucedido por Harley Quinn. Según Meliodas, Dalia poseía dos alas prominentes. El resto de su apariencia era desconocida, ya que nunca había aparecido como tal en el manga o anime. Pero ahora ya sabemos cómo será su aspecto físico, y ambos invadirán Britania, pero ¿cuál sería la razón? Quienes lo enfrentarán en primera instancia, al parecer, serían los hermanos Meliodas y Celdris. Ambos acompañados por sus amadas, Elizabeth y Helda respectivamente. Los ataques del rey hada Dalia realmente que son dignos de un rey hada como tal, y al parecer, incluso Celdris y Meliodas no la tendrán nada fácil, al punto que deben cooperar para poder hacerles frente. Este tráiler también nos deja ver la participación de los pecados capitales en batalla, aunque claro, quienes ya leyeron el manga saben que ya no es lo mismo, ya que los últimos episodios del manga estuvieron marcados por traiciones y una muerte que dejó una falta enorme en el grupo de los 7 pecados capitales. También vemos a Merlin y Arthur. Esto de por sí ya es un gran spoiler para los que solamente ven el anime, ya que en teoría, ellos creen que Arthur se encuentra muerto, tras haber sido manipulado por el demonio Kyusak y haberse atravesado una espada. Y respecto a Merlin, pues ahí el spoiler es claramente el de su rostro, para aquel momento ella debería tener ya cicatrices después de haber besado a Escanor. Merlin dijo que se dejaría las cicatrices como prueba del único hombre que siempre la amó, pero ahora vemos la hipocresía por qué se esconde estas cicatrices. ¿Será que esta película servirá de puente para la secuela de los 4 caballeros del apocalipsis? Yo creo que sí, recordemos que este último es la continuación de los 7 pecados capitales, que toma lugar años después y tiene un nuevo protagonista, así que no puede descartarse del todo dicha posibilidad, sin embargo, también podría tratarse de algo completamente original. Si bien aún no hay muchos detalles todavía de la trama, por ahora este tráiler ya nos deja ver al menos un poco de lo que veremos. Así que recuerda, el filme se estrenará el día 2 de julio, en solo menos de 3 meses, y tan solo una semana después de haber concluido la cuarta temporada y final del anime. La película será una continuación directa y canónica elaborada por Nakaba Suzuki. Y bueno amigos, hasta aquí las novedades de Nanatsu no Taizai por el momento, como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima.